Este martes el surf peruano vivió una jornada positiva. A tempranas horas nuestro compatriota Luca Messinas logró vencer al argentino Leandro Uzuna. Messina clasificó con un puntaje de 14.7 y se enfrentará en la ronda principal 3 al costarricense Noe McGonagall. En la modalidad del surf open masculino Alonso Correa logró pasar la primera ronda del repechaje, venciendo al norteamericano Kevin Schultz. Ahora el peruano disputará este miércoles la segunda etapa de esta repesca ante el canadiense Cody Young para anhelar la medalla de bronce. En la rama femenina también le fue bien al elengo nacional. Daniela Rosas pudo derrotar con 15.27 en el surf open a Chelsea Tuach de Barbados. Ahora la deportista peruana rivalizará este miércoles ante la argentina Ornella Pelizzari y poder soñar con una preceda panamericana. Finalizando la jornada blanquirroja en el deporte de las olas, Belani Junta venció a la salvadoreña Vanessa Cortés en la primera ronda del repechaje en la playa Punta Rocas. Ahora para seguir anhelando por una preceda de bronce deberá vencer este miércoles a la canadiense Bethany Celasco. ¡Suscríbete al canal!